¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a descargar datos de cambio climático para el último informe del panel intergubernamental de cambio climático IPCC, el cual es el sexto informe. Los datos ya están publicados desde hace más o menos un poco más de un año a resolución de 2.5 minutos de arco, 10 minutos de arco, desde la página web de WorldClip. La idea con este ejercicio es que te voy a explicar cómo lo descargas desde la página web y luego cómo hacer el proceso optimizado con R para que no tengas que dar mucho clic. Bajaremos un ejemplo de datos y haremos un corte para una región objeto de estudio. Recuerda que si quieres replicar el ejercicio te dejo un enlace en la descripción de este vídeo el cual te va a llevar a mi página web y allí podrás acceder al código para que hagas tú también la descarga de los datos desde la comodidad de tu casa. Recuerda por favor compartir este vídeo con todos tus amigos y colegas a quienes crea que este vídeo le puede servir como un apoyo a sus testis. Quizás tengan que descargar los datos de cambio climático para poder hacer un análisis de amenaza climática o identificar cuál es el impacto del cambio climático sobre alguna especie. Y le quiero usar de estos últimos datos porque recordemos que ya está el sexto informe. Ya pasamos de utilizar los RSPs a los SSPs. ¿Listo? Espero te guste este vídeo. Recuerda que si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, ¡acompáñame! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como siempre, en este caso lo que vamos a hacer es ir a la página de WordClean, WordClean, colocamos WordClean, entramos en el primer enlace. Aquí vamos a ir a la parte donde dice Download, aquí aparece el Global Climate and Weather Data, aparece el Historic Climate Data si lo quieres descargar. O aparece también el Future Climate Data, listo. Tenemos aquí los datos del CEMICIS, que es el último informe de cambio climático del IPCC. Y aquí están todos los modelos de los cuales se tienen disponibilidad hasta el momento para los distintos SSPs. SSP 1.26, 2.45, 3.70 y 5.85, que serían los paralelos o los que serían como similares al 2.6, 4.0, 6.0 y 8.5 que tenemos en nuestro quinto informe. Aquí aparecen los distintos, pero de tiempo. Vamos a bajar 2020-2040. Y las distintas resoluciones, se espera que en los próximos meses o semanas quizás aparezcan ya los datos a 30 arcos de segundo. Aquí dice que es hasta marzo de 2020, pero supongo que por temas de la pandemia y demás, que creo que en esta fecha, se retrasó la subida de estos datos, listo. Bien, entonces vamos aquí donde dice 2.5 minutos, que es la resolución aproximadamente de 5 kilómetros. Porque recordemos que un arco de minuto son 1852 metros aproximadamente en la línea del ecuador. Aquí lo que hacemos ahora entonces es, tenemos aquí los datos, vamos a bajar el 3.70. Aquí damos doble clic derecho, copiar la dirección del enlace para que la copiemos allí. Y yo le doy clic aquí y lo que va a hacer es que va a comenzar a descargarla. Me va a decir a dónde lo quiero descargar. Aquí ya lo comenzó a descargar, en la parte inferior izquierda, listo. Y así iremos con todos. Miremos cuántos son, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3 porque vamos a bajar 3 datos, temperatura mínima, máxima y precipitación. 9 por 3, 27. Sería dar clic 27 veces. Entonces, sumado a que si queremos otro SCP, pues otros 27 o si queremos otro periódico, pues mucho más, pues mucho más enlaces para descargar, para dar clic. Y solamente me permite esta página dar clic un máximo de 6 veces. Esperar a que se descarguen y luego volver a dar clic 6 veces. Listo. Ahí ya bajó. Pero vamos a R. Nuestro amigo R. Y cargamos librerías como siempre. Libre espacio de trabajo. Yo lo que he hecho es cooperar aquí. Este es el enlace, ¿cierto? Yo lo que he hecho de este enlace es tomar esta base que siempre va a ser la misma. Y eliminado esto que es lo que va a ir variando. Listo. Esta base es la misma hasta aquí. Así que para acá es lo que me va a cambiar. Entonces yo lo que hice fue cooperar esta base aquí. Recuerda que el código lo puedes acceder disponible en mi página web geofabio.com de manera gratuita. Listo. Bien. Base. Las variables son Prec, Temas y Temin. Y los modelos son los siguientes. Yo los he descrito anteriormente. Los he tomado pues de la página y los he copiado y pegado tal cual. Listo. Los periodos que tenemos. Los SSPs. Tú podrás descargar el que tú desees. Y vamos a descargar el límite de Colombia. Listo. Bueno. De momento vamos a utilizar. Entonces bajemos por ejemplo la variable 1 que es Precipitación para el modelo 1. Bueno. Para el modelo 1. Sí. Para el periodo 1. Listo. Perdón. Para el SSP 3. Perdón. Y para el periodo 1. Listo. Entonces hacemos el ejemplo. Ah. Lo siento. Otra vez. Corramos de nuevo. Cuando uno hunde. Control Shift Enter. Aparece error. Algo que yo les quiero comentar. Es que yo este video lo tengo preparado desde hace 15 días hice el código. Pero que pasa que cuando me disponía. Yo hice el código. Y cuando me disponía a hacer el video. Me di cuenta que el servidor de la página web de Orkley. De la Universidad de Davis. Estaba caído. Y los datos no se descargaban. Entonces. Tuve que hacer que esperar. Esperar a que este servicio. Se restableciera. Para poder así. Traerles el video. Me ha pasado mucho que esto. Que algunos suscriptores. Bueno. Poquitoes la verdad. Me escriban de que. Ay mira. Lo que pasa es que intento bajar los datos. Y no me sirve. Desde WorkCream. O desde con el Raster Get Data. ¿Qué debo hacer? Yo simplemente respondo. Esperar. Porque. Es como que actualizan. O como que. Hacen actualizaciones. En los servidores. Y los dejan. Sin. Este. Sin poder descargar los datos. Por un tiempito. Pero. Les voy a intentar. Listo. Listo. Ajá. Y comenzamos aquí. Cut. Para que me pregunto. Lo que va a hacer. El link va a ser el siguiente. Guión bajo. Bar. Guión bajo. Modelo. Guión bajo. SSP. Guión bajo. Periodo. Periodo. Punto. Sip. El name. Va a ser el name. Listo. La. La. Directora de salida. Va a ser. Data. Raster. SSP. Periodo. He agregado. Un condicional. Para que si el director. No existe. Tú lo. Tú lo. Crees. Con esta función. Deer. De la librería. FS. Y aquí ya. Descargo los datos. Listo. Download. File. URL. Link. Que es este. Dato. Link. Que es toda la. Toda el enlace. El archivo. Este. No va a ser. En esta dirección. Que va a ser. Carpeta de salida. Con este mismo nombre. Punto. Sim. También. Y que lo va a bajar. Web. Listo. Cat. Bien. Y lo que vamos a hacer acá. Es un. Hacer un. Un zip. Para que lo. Para que lo. Un zip. Por así decirlo. Para que lo. Como se diría. Para que lo descomprima. Listo. Entonces. Yo lo que hago. Es comentar esto. Bueno. Hagamos el ensayo. Download. File. Para que lo descargue. Ella va a decir. Trae URL. Y le va a aparecer. Este mensaje. Le va a aparecer. Este mensaje. Que indica. Que está descargándose. Listo. Que tanto se demore. Dependerá. De tu conexión a internet. En mi caso. Tengo. 60 megabytes. De bajada. Listo. Ahí ya bajó. Si vamos acá. A la carpeta de trabajo. Aquí tenemos. Nuestro archivo. Punto zip. Listo. Que lo hemos descargado. Que pesa. 76.8 megabytes. Luego hago el unzip. Y allí. Lo unzip. Por así decir. Listo. Ahora vamos a hacer eso. Con dos. Pero entonces. Yo que voy a hacer. Voy a comentar esto. Get raster. Y luego. Lo que voy a hacer. Es que voy a. Voy a hacer el ejemplo. Para bajar. La variable. La primer variable. La primer variable. Que es. Precipitación. Luego. Tengo el ssp. Vamos a bajar. El ssp. El ssps. El 3. Listo. El 370. Y vamos a. También nos pide el periodo. Vamos a bajar el periodo. El periodo. El periodo. So. Prds. Periodo. Bajamos el 2020. El 2020. El 2020. Y vamos a bajar. El modelo. Entonces. El modelo. Es el ítem. Que yo voy a. Optimizar. O sea. Voy a crear un ciclo. Entonces. Que hago. Modelo. Models. Listo. Y ese models. Lo va a colocar. Que va a ser. Models. Y. Y. Y lo que hago. Luego. Entonces. Simplemente. Hago un for. Que vaya de. Y. De 1. A la cantidad de modelos. Listo. Ahora. Si yo quisiera. También bajar. Todas las variables. Pues hago un for. J. In. De 1. A la cantidad de variables. Y este. Aquí le pongo una j. Listo. Y aquí. Me falta colocarle corchete. Y este corchete. Que se cierra. Lo pongo acá abajo. Listo. Ahora. Para yo ahora. Me cuento en cual va. Pues le digo. Models. Y. Que me lo imprima. Bueno. Pongamos el cat. Que se ve más bonito. Porque el cat. No me deja. El corchete de 1. Yo me lo pongo. Así. Bueno. Digo. Por aquí. Igual a 1. Para que hagamos el ejemplo. Listo. Y acá. Models. Y. Bueno. Cat. Bars. Y. Control. Lash. N. Listo. Y cat. Done. Que termino. Listo. Y ya. Lo dejo corriendo. Entonces. Modelos. Y. LSSP. Perfecto. Ya. Si usted quiere. Bajarlos todos. Pues hace otros dos ciclos. Listo. Hacemos lo siguiente. Control. Enter. Espera que me equivoque. Que me equivoque. Revisemos. 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 El for. I. J. Unspet. A. S. 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 A. Mira. Que sí que tengo un problema. Bar. S. S. Problema. Listo. Bueno. Que este problema aparezca. Para que. Miremos. Cómo se soluciona. Control. Enter. Y. Ahí ya. Va a comenzar a descargar. Listo. Yo creo que. Para no hacer el video tan largo. Vamos a dejar este video por acá. Recuerda que si. Yo hice en diciembre. Del año 2019. Un video sobre cómo hacer un mapa de cambio climático. Para el valle del cauca. Si quieres aprender a hacer un mapa de precipitación. Como este. Y un mapa de temperatura. Como este. En R. Los cuales representan las posibles variaciones. Que tendrán estas variales. Según datos de cambio climático. Quédate y mira este video. Cómo hacer temperatura mínima. Temperatura promedio y precipitación. Revisar cuánto va a cambiar cada municipio. En estas variales. En promedio. Entonces. Si quieres que haga este video. Deja en los comentarios. Con que una o dos personas digan que sí. Lo realizo en una próxima ocasión. Aquí tenemos. Ya la descarga. Los va a comenzar a descargar. Miremos acá la paginita. Y ya está bajando el segundo. Listo. Ahí ya lo insipió. Y ya tenemos el tercero. Y acá entonces. En Share. Special. Work Clean. 7.6. 7.5. Aquí entonces. Yo tengo los datos. Listo. Él me va a bajar. Un datico. Y ese datico. Ese punto TIF. Va a tener 12 bandas. Cada banda. Va a ser un mes. Listo. Para que lo tengan presente. Entonces. Les decía. Que en un próximo video. Si ustedes lo desean. Lo dejan en los comentarios. Y hacemos este ejercicio. Pero ya. Procesando los datos. Que hemos descargado. Y hacemos un mapita. De. De cambio climático. Listo. Espero que les haya gustado el video. Recuerda compartir. Comentar. Tienes preguntas. Dudas. Inquietudes. Te debo un enlace. En la descripción. De este video. Donde puedes hacer. Al código. Para que lo. Copies. Y lo pegues. Y lo ejecutes. En tu computador. Con tu R. Y aprendas. Listo. Recuerda que si tienes alguna. Recuerda que si. Recuerda que si deseas. Que te asesore. Con tu trabajo. O grado. O proyecto final. O el. Recuerda que si deseas. Que te asesore. Con tu trabajo. O proyecto. Me puedes contactar. Tanto en Facebook. WhatsApp. O en mi correo electrónico. Y por allí. Y congamos alguna. Asesoría personalizada. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Como siempre lo digo. Chao. Chao. Y hey. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda por favor. Darle like. Suscribirte. Y comentar. Si tienes alguna pregunta. Duda. O inquietud. Recuerda que tengo un curso. En Udemy. En el cual te explico. De 0 a 100. Todo el uso de los sistemas. De información gráfica con R. Allí en ese. Allí en ese curso. Encontrarás más de 3 horas y media de videos. En el cual explico paso a paso. Desde como se la R. Hasta como hacer mapas. Y como hacer análisis espacial. Con archivos espaciales. Tanto archivos RASER. Como archivos G-File. Cualquier duda. Comentario. Lo respondo en los comentarios. Y recuerda por favor. Seguirme. O agregarme como amigo. A mi página de Facebook personal. Fabio Lescas. La cual dejo un enlace en la descripción de este video. Y si me quieres contactar. También te dejo mi Whatsapp. Y mi correo electrónico. Listo. Como siempre lo digo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau.